Hay personas que se vuelven encantando en un caer Están presentando, pero no sé Si la emoción nos dará bien Causes perdidas poder tener El cielo cayó Y no te encontré A mis ojos cansados te entregaré No hay karma que muera No hay cientos que son Más ciegos que Dios Desesperación No hay cientos de pies Hazme saber si debo sentir o solo pensar Caer No hay cientos de pies 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 Quiero un detenso, hazme saber, lleguemos en ti o solo pensar, caer, morar, vivir, al fin. Dame tu sombra para sonreír, dame tu sombra y me quedo aquí. Y me quedo aquí. Dame tu sombra para sonreír. Dame tu sombra para sonreír.